Soy Carlos Bouchadet, soy catedrático de producciones animales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agarrónomos de Madrid. Y estoy aquí para hablar de una serie de temas de última generación sobre las cuestiones que nos atañen. En primer lugar vamos a hablar de dónde está el gran problema para la producción animal del futuro. Desde mi punto de vista, el gran problema que tenemos es que la producción animal es una producción poco eficiente y poco eficaz desde el punto de vista de la utilización del territorio y del agua, dos de los elementos claves para el futuro de la humanidad. Y por otro lado, obviamente, tenemos el problema de que la humanidad se desarrolla, crece y nosotros esperamos, se espera, con los actuales cálculos, que para el año 2050 hay aproximadamente 9.000 millones de personas en el mundo. El problema de estas 9.000 millones de personas es múltiple, es como yo digo en mis clases un problema multifactorial. Por una parte, incuestionablemente, necesitan ingerir todos los días alimentos, cada día quieren ingerir alimentos de más calidad, por lo tanto, con más proteína de origen animal. Eso estamos viendo actualmente en zonas como la India o Vietnam. Pero por otro lado, el gran problema es qué hacemos con las deyecciones que genera esta población. Este va a ser uno de los grandísimos problemas. Tengamos en cuenta que una persona, ustedes, los que nos están escuchando ahora, los que tienen ahora menos de 40 años, probablemente vivan sobre 100 años. Los hijos de esta generación vivirán sobre 110, 115 y así sucesivamente, de tal manera que en 4 o 5 generaciones estaremos hablando de esperanzas de vida entre los 130 y 140 años. Hablo de esperanza de vida con calidad de vida, obviamente, a través de un proceso controlado de la oxidación. Eso por otro significará que las demandas de alimentos crecerán de una forma enormemente importante. Por lo tanto, en este marco, la pregunta es cómo lo vamos a conseguir. Y este es uno de los grandes retos que tenemos cara al futuro. Si nosotros nos ceñimos a los actuales modelos productivos, obviamente no seremos capaces de cubrir estas necesidades. Pero no porque en sí mismo no se pueden cumplir, sino porque no habrá los medios adecuados para cumplirlos. ¿Y cuáles son estos medios? Fundamentalmente dos, como he dicho al principio. Por una parte, el territorio, la superficie agrícola útil y por otra parte, el agua. El gran problema de la humanidad, a corto plazo, es el agua. Por una parte, tenemos el calentamiento global, que es un problema gravísimo. No se olvide que la cantidad de agua dulce en toda la tierra es el 3% de toda la superficie líquida que disponemos y que estamos perdiendo una gran cantidad de la misma a través del calentamiento de los polos. Prácticamente el otro día en Estados Unidos, di una conferencia sobre el particular. ¿Qué está pasando con el agua dulce y cómo dispondremos de ella? El último análisis de la NASA habla del tema de la pérdida de hielos en los polos, sobre todo en el norte, en el casquete norte. Esto va a generar un problema enorme. Cuando se habla de esto, te dice, no, no hay problema, se puede desalinizar. Dos cuestiones. Primera, ¿a qué coste? ¿Con qué energía? ¿Y qué hacemos con los residuos que generamos de desalinización? Por lo tanto, ahí hay un complejo enormemente delicado y muy, muy difícil de afrontar. Y por otro lado, y en este contexto, las técnicas que hoy tenemos de producción animal probablemente no sean capaces de cubrir las expectativas o las necesidades. Por ello, entraremos en un mundo totalmente distinto. Y también lo decía hace muy poco, en otra charla que di en Boston, cuando yo le decía, miren ustedes, los ganaderos de hoy, dentro de 30 años, no existirán. 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque entraremos en las proteínas sintéticas. Coincidí con el inventor, el australiano que inventó o que produjo la primera hamburguesa artificial. En aquel momento costó 258 dólares, creo recordar. Hoy en día ya podemos hacerla prácticamente, o en un año lo haremos, a un precio competitivo. Significa, por lo tanto, que en un plazo de 20 o 30 años, desde mi punto de vista, no existirán los ganaderos como los entendemos hoy. Existirán grandes unidades de síntesis de proteína artificial a través de la hiperplasia, por ejemplo, que además permitirá generar productos de acuerdo con las leyes del consumidor. Los que son ciliacos, los que sean diabéticos, los que tienen dificultades en digestión, produciremos alimentos para que la gente no esté gorda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el mundo de la producción animal es un mundo que en los próximos 30 años, los que tenemos, entiendo, va a cambiar radicalmente. Y esto va a ser una muestra más de cómo avanzamos y nos tecnificamos en un mundo tan fundamental, cual es el de la alimentación.